El Año Nuevo, o quizás los Reyes Magos, les han traído suerte, al fin, a las jugadoras del Independiente, que a pesar del esfuerzo y el trabajo incansable que vienen desarrollando durante toda esta temporada, veían como la nueva categoría se les hacía muy cuesta arriba y la victoria se les resistía. El pasado fin de semana, al fin lograban sumar tres nuevos puntos, y ya van seis, en casa y frente al calvo sotelo de Puerto Llano. Y lo cierto es que las industriales no se lo pusieron nada fácil a las de Millán y Juanjo, presentando un conjunto sólido, muy batallador, que quiso aprovecharse de la gran asignatura pendiente de las alcazareñas, la falta de gol, a pesar de que crear ocasiones las crean. El primer tanto llegaba en el minuto nueve, era para las visitantes, Lucía García adelantaba al conjunto de Puerto Llano y lograrían irse al descanso con el marcador favorable gracias a ese gol. Pero en la segunda parte, el Independiente siguió luchando por los puntos y el esfuerzo acabó dando sus frutos. Para empezar, Inés lograba devolver las tablas al Luminoso a los 14 minutos de la reanudación del partido. Esto levantó la moral entre las filas locales que se creyeron capaces de la victoria. Así llegaría el segundo gol, esta vez, de la que nunca falla, María Moral subía el 2-1 al marcador en el minuto 67, un resultado con el que se llegaba al final del partido, logrando así los tres primeros puntos del año. El Independiente se mantiene en la decimosegunda posición de la tabla, pero se despega del Miguel Turreño, penúltimas, y se pone a un solo punto del Unión Tomelloso, que ocupa ya puestos de salvación. El próximo sábado las de Millán Sierra y Juanjo Gómez se desplazan hasta Cuenca para enfrentarse al Conquense, décimas clasificadas.